Música 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 Reflejando esa parte de nosotros que intentamos ocultar Había un guata imaginario, un libro sin final El camino estaba ya trazado Y algo, no siempre diría más No puedo recordar más Como acabar los sueños Después de despertar Se desvanecen y los tiempos No puedo recordar No puedo recordar más Los sueños, los sueños Todo acaban los sueños Los sueños, los sueños, los sueños Se tiñan amanecer Mis velas y mis huesos frutan Entre aviones de papel Diecisiete osos de Perú Buscan algo en qué creer Diecisiete tú, más diecisiete no les lo intento No puedo recordar más No puedo recordar más Como acabar los sueños Después de despertar Después de despertar Se desvanecen y los tiempos No puedo recordar más No puedo recordar más Los sueños, los sueños Los sueños, los sueños No puedo recordar más Los sueños Los sueños, los sueños, los sueños Los sueños, los sueños, los sueños Los sueños, los sueños Los sueños, los sueños Los sueños, los sueños ¡Gracias! ¡Gracias!